Hola, soy Francisco González Taboas, trabajo en la Administración de Parques Nacionales y soy coautor junto a Tito Narosky de la Guía de Campo de las Aves de la Provincia de Buenos Aires. La Guía de las Aves de la Provincia de Buenos Aires es como le llamamos una guía de campo que muestra, ilustra e enseña sobre las más de 400 especies de aves que habitan nuestra provincia y la ciudad de Buenos Aires, pero también nos cuenta un poco sobre las ecoregiones, los ambientes y nos brinda herramientas para aquellas personas que no observan aves y quieran iniciarse en esta actividad. La guía nace a través de una idea del principal autor que es Tito Narosky, un patriarca de los pájaros, por decirlo así, amigo, compañero y maestro, quien ya había hecho con esta misma editorial una guía de las aves de la Provincia de Córdoba y bueno, tras dos años de trabajo, de investigación, de consultar fuentes, armamos esta guía que es la primera en varias décadas para la provincia. La guía, paradójicamente, no está tan dirigida a personas que ya observan aves, sino a todas las personas que les gusta la naturaleza, que por ahí disfrutan de ir a tomar mate a un parque, de ir de vacaciones a la playa, que les gusta la jardinería, que les gusta hacer huerta, que están mucho tiempo en la terraza o en una plaza y a esas las personas a las que queremos llegar. La guía tuvo la colaboración de una veintena de fotógrafos y fotógrafas, amigos, amigas, que aportaron su material desinteresadamente y por supuesto de un montón de gente que nos ayudó, que nos resolvió dudas, consultas de temas o de especies que por ahí no conocíamos tanto y que sin el aporte de esas personas hubiese sido imposible hacer el libro. Lo que me gustaría que pase con esta guía es que esté en un montón de bibliotecas, que esté en un montón de mochilas, que esté en un montón de lonas en plazas mientras toman mate con parejas, con amigos, que esté en esos cuartitos del fondo del jardín donde están las herramientas, herramientas en casas en la playa o en el campo, que se use, que se embarre, que circule y que sirva para que un montón de gente descubra lo maravilloso que son los pájaros. Todo este trabajo de hacer la guía me dejó varias enseñanzas, pero la principal es que hacer un libro no es fácil, que lleva mucha paciencia, mucho trabajo, mucho intercambio con otras personas, editores, editoras, fotógrafos, diseñadores, correctores y bueno, esperemos que todo este trabajo rinda sus frutos y que a mucha gente le guste.